Hola, ¿cómo están? Te saluda Hugo Varela, soy periodista de Sala Prensa y esta es la editorial de la Jona de hoy. Después de semanas y meses de largas discusiones infructuosas, una especie de conversación de oídos sordos, el gobierno y la oposición sobre el tema migrantes, finalmente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, ha señalado que va a utilizar una herramienta que tiene él excepcional para la expulsión de migrantes y es cuando él considera que hay personas que son un riesgo para la sociedad, sencillamente los expulsan de nuestro país. Aparece como una muy buena medida porque este tema ya, o la relación que existe entre el crimen organizado y la situación de los migrantes es directa, creo que nadie puede hacer caso omiso de esa circunstancia. Ahora, ¿por qué no se aplicó antes esta normativa excepcional del subsecretario Monsalves? Bueno, porque este gobierno en particular no quiere dejar en ningún lugar dudas de que ellos respetan los derechos humanos, independiente del credo, del color de piel o del país de origen, da exactamente lo mismo, todos tienen derechos humanos y deben ser respetados. Muy bien, yo encuentro que está muy bien y creo que el gobierno lo ha hecho muy bien en ese sentido, sin embargo este tema, el del crimen organizado que ha invadido nuestro país, hay que enfrentarlo con medidas drásticas. Y esta medida que ha anunciado el subsecretario del Interior aparece muy funcional para esos intereses. Lo que da cuenta además es que nos perdemos de pronto en discusiones ideológicas que no tienen ningún sentido. Aquí hay una ley que existe, una atribución que está normada y que por lo tanto, si hay un sujeto migrante que llega a Chile indocumentado y que delinque, que participa del crimen organizado, debe ser expulsado de inmediato nomás. Hay que tomar medidas drásticas con este asunto. Si no pasa lo que está pasando, lamentablemente, con el crimen organizado en nuestro país. Gracias por seguir la editorial de Sala de Prensa. Que tengan muy buena jornada. Sigue todas nuestras plataformas. Que tengan buena jornada.